Buenas Freaky Lovers, soy Angeloso69 y vosotros no lo sois, ay que chiste más antiguo verdad, que es este. Hoy voy a hacer un unboxing, normalmente no hago un unboxing porque es una gilipollez, abrir una caja y enseñar lo que hay dentro, yo a mi me gusta probar las cosas, que es la gracia del asunto, si no, que chorrada ¿verdad? Es esto, vale, pero hoy os voy a enseñar algo que vale la pena, sobre todo, esto se lo dedico a mi amiga Olga, que vive en un barco y lo necesita, porque las facturas de la luz que pagan por vivir dentro de un barco, por conectarse al punto de luz, si ya las de casa os parecen caras, las de casa son un regalo en comparación con la del barco, solo por no utilizarla, son 75 euros al mes. Así que bueno, ella que llega por la noche, llega cansada, carga la tablet, pone un rato a la tele y enciende la luz y está pagando más de 100 euros cada mes. Poco caro, pero claro, eso es lo que cuesta vivir en un barco, para los 200 de amarre. Bueno, pues con esto lo que vamos a hacer es solventarle y hacerle un pequeño favorcito, ella lo necesita y angeloso, que es muy buena gente, se lo consigue. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es, bueno, estoy haciendo un unboxing, igual ni funciona la primera, ni cosas por el estilo, porque sepáis que funciona, funciona, solo hay que jugar con ella. Bueno, es una ristra de 18 pies, que si no me equivoco son 6 metros, que lo que hace es precisamente iluminar 10 bombillas que vienen aquí bien embaladas. Las bombillas, aunque en realidad vienen 12, por si se funde alguna, son teóricamente bombillas LED, pero con la forma esta que tenían las bombillas antiguas. Pero las primeras, cuando yo digo las en plan Edison, ¿os acordáis? Que era así como una especie de resistencia, pero en realidad son LEDs, ¿eh? Bueno, pues esto es muy simple, esto tiene un cable de corriente, esto tiene un alimentador, que como veis, ya se ha encendido la luz azul arriba, por culpa de los focos que hay aquí, que me hacen sudar como loco, y teóricamente, no lo he probado, ¿eh? No sé si funcionará. Si yo conecto esto, que coincide aquí, parece, se debería encenderlo. Ah, tiene que tener algún botón, ¿no? Con vuestro permiso, y sin él también, voy a ponerme las gafas, porque ya sabéis que no veo un pijo, no tengo aquí escondidas, ¿eh? Bueno, pero ojo, que son acentamientos de las artistas en Hollywood, no ven un pijo, pero para la toma se quitan las gafas. Eh, ya, pero yo en caso es que tengo que fijarme, bueno, me pongo las gafas, que tampoco me quedan tan mal, ¿eh? Tengo que decirlo, pero bueno, hasta la espera de que me opere, a que queda bonito, en la semana pasada había brillo en la pared, y esta semana he puesto cuatro cosas azules, y me he puesto cuatro trozos de la pinta americana. Bueno, el caso es que ahora no brilla, ¿verdad? Luego ya veremos cómo lo arreglamos. ¿Qué es eso? Ah, sí, tiene que ponerlo, o no. ¿Un modo? Pues, supongo que necesitará cargarse. Pero bueno, que sepáis que este cable, eh, se tiene que cargar, y te alimenta diez bombillas, y te da una potencia de, no sé cuánto le había medido, tres mil seiscientos lúmenes, o una cosa por el estilo. No es que sea una super mega bombilla, como se dice, pero, ojo, para tener luz, en un sitio que está oscuro, diez bombillas, puestas así, funciona muy bien. No está cargado todavía, pero bueno, si le das aquí, teóricamente se tiene que encender. Es el, aquí tiene lo de los modos y todo. Esto tiene una batería que se está cargando, por ejemplo, ahí ya lo voy a utilizar en un barco, lo pones más o menos enfocado a la zona donde más sol hay, puede cargar entre ocho o once horas al día, depende si apuntas bien, si estás en medio del mar, cosas por el estilo, y luego, cuando llega por la noche, lo tienes puesto, aquí tienes un botón de modo, que, seguro lo vas apretando, se pone en marcha cuando no hay luz, cuando tú lo quieres encender, o cuando, a ti te plazca, ahí tiene, me parece que son tres, tres programas diferentes. ¡Mira! ¡Ya se ha encendido! ¡Ah, claro! Es que, si, está cargando, pero, como está en este modo, si está entrando la luz, no, como quiere decir que hay luz, no se entiende, pero, si necesitamos la luz, ya veis que se enciende las 10 bombillitas, y la lucecita, ¿eh? Es eso. A ver, vamos a apagar las luces del estudio, a ver qué tal. Alexa, apagar focos croma. Vale. Alexa, apaga luces de arriba. Vale. Vale, dejo la luz mínima, para que la cámara siga grabando, pero, ya podéis ver, que, está dando, bastante calidad, ¿eh? Es esto, claro, esto, como tiene un cable, bien crack, de 18 pies, que son 6 metros, vale, pues ya tenéis, lo que son las luces encendidas, apagar, encender, o poner, de diferentes modos, ¿eh? Mira, palpadeante, ¡oh, qué bien! Mira cómo la parte de la luz de la Navidad, supongo que, ah, mira, estas supongo que son de SOS, estas son normales, que cuando detectan luz, se apagan, pero cuando no detectan luz, se encienden, y bueno, lo que hace esto, es que durante todo el día, está cargando lo que es, las bombillitas, pero saco un poquito más de cable, pues para que se vea bien en esa cámara, si me deja, claro está, aquí, tiene tela, y lo que hace es, más de esto, cuando lo enchufas por la noche, pues tienes tus 3600 miliamperios para tener luz, yo digo un barco, pero no puedes tenerlo en cualquier sitio, porque esto, ya te digo, necesita unas 8 horas de carga, más o menos, según por el manual, y una vez has pasado estas 8 horas de carga, te permite tenerlo más o menos unas 8 horas más atendido, claro, tú no vas a estar toda la noche con la luz de estandida, no sé qué es de fiesta, pero bueno, cuando se acaba, le das el botoncito y lo apagas, bueno, está bien, si quieres también para las casas y todo eso, para ahorrarte un dinerito para tu jardín, para hacer cosas bonitas, para el árbol de Navidad, y cosas por el estilo, y ya veis que es totalmente sensible, nada más lo pongo y empieza a coger luz, se apagan las bombillas, y solo estamos con las luces mínimas en el estudio, mira, solo con que lo quite de la luz, ya automáticamente se encienden, bueno, pues ya habéis visto que son unas cositas bastante majas, aparte trae dos bombillas de regalo, para cuando se funden, y son de conector normal pequeñito, es decir, este era el, no, el GU10 era el de los cacharritos, bueno, ya sabes cuáles, sabes a cuál me refiero, pues, si se funden, tenéis estas para poder poner, poded poner estas o cualquier otra de este estilo, bueno, pues mola bastante, me parece que vale 20 euros este invento, así que ya lo sabéis, si tenéis un barco, un árbol de Navidad, o un jardín, o cualquier cosa, y lo que queréis es tener luz, ah, mira, también trae este pivote, que es para encajarlo aquí, mira, ahora se han puesto en modo SOS, ok, bueno, ya lo estáis viendo como funciona, tenéis este cacharrito, que lo ponéis aquí, y como tiene un pico, lo podéis clavar en el jardín, para tener luz, gratis en el jardín, solo gracias, a esa cosa que se llama SOL, que tenemos todo lo que queremos, y un poco más, como se diría, vale, pues ya lo habéis visto, me parece que el precio era muy barato, 19 euros, o una cosa así, ojo, los precios que yo os digo, siempre pueden variar, por el hecho de que, un momentín, Alexa, enciende focos croma, vale, así se me ve un poquito mejor, ¿verdad? Alexa, enciende luces de arriba, vale, ahora se me ve mejor, uy, el sabor, si esta me lo veo yo, no tengo que tocarla a esa, porque si no me voy a quedar, pegado a la pared, bueno, pues con esto, ya os digo, tenéis un sistema de iluminación, iluminación solar, bastante barato, ojo, y de todos los que he comprado, es el que más luz da, la verdad, porque a oscura ya habéis visto, que se ve bastante bien, cuando he encendido las luces, también se siguen viendo, pero con menos potencia, vale, pues ya sabéis, por 19.99, tenéis un completo equipo, de luz, para vuestro, vuestro barco, vuestro jardín, vuestro árbol de navidad, vuestro, lo que queráis, sin tener que pagar, a los chorizos de Tessa, y todos estos, vale, nenes, nenas, adiós, goodbye, paka, ruso, no, chao, en italiano, no sé, alguno más ahora, venga, hasta luego, no, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.